Amigos, vamos a montar la rueda, los problemas de esta rueda, mejor, porque aquí se llena la pasca de oro. Eso, hay sufrido, como sobre la que hay, que se va a poner. ¡Vamos! ¡Presenta la rueda, los problemas de esta rueda, mejor, porque aquí se va a poner la rueda. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias de baile lo que quieran! ¡Otra vez! ¡No pierde tu pierna, no pierde tu pierna! ¡Ana brita se va a hacer una receta para atrás! ¡Canchemos! ¡Pero bien de atrás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos señores! 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 ¡Suscríbete al canal!